Sí, un golpe duro, un golpe duro de encajar, teníamos esperanzas de hacer un buen partido, creo que lo hemos hecho, un partido muy parejo, donde se han decidido por situaciones del KO, muchos momentos donde teníamos que haber puesto por delante en el marcador, 2-1, incluso hemos tenido el 3-3 al final y no lo hemos aprovechado, estamos siendo poco efectivos en ataque, estamos concediendo demasiado en defensa a un partido que creo que se ha decidido por detalles y esos detalles los ha controlado mejor, los ha aprovechado mejor el Girona. ¿Por qué no lo das por perdido todo esto? No, hombre, todo lo contrario, mañana a remar, esto es largo, 7 puntos del líder que es el Girona, 5 del Real Madrid, empatados con el Atlético de Madrid, vamos a seguir en la carrera, en la lucha, de peores cosas hemos salido, así que lo vamos a intentar. Creo que esta es la diferencia hoy, un partido parejo donde el Girona ha propuesto un fútbol muy atractivo, nosotros también, partido quizá de empate a 3 o de 4-4 hubiera sido justo y al final nos llevamos un resultado muy abultado que creo que no refleja un poco lo que ha sido el juego, hemos dominado muchas facetas del juego en muchos minutos y al final creo que la efectividad nos está pasando factura esta temporada. revisamos, pues el Girona se afianza como líder de la Liga Española con 41 puntos, manteniendo la ventaja de dos unidades sobre el Real Madrid, por su parte el Barcelona está en el cuarto sitio. En Estados Unidos, el juego lo escucharon a través de la voz, bueno lo vieron y lo escucharon a través de la voz de Fernando Palomo, Fer, gusto saludarte, hablaba Xavi del resultado, decía que no necesariamente era justo, a tu parecer, ¿fue justo lo que terminamos viendo en el marcador reflejado en el terreno de juego? Las mejores ocasiones, Toño, un gustazo saludarte, las tuvo el Barcelona en la primera mitad de Gazzaniga, solo recuerdo alguna que otra intervención para ir a buscar balones flojos que le llegaban de Gundogan que tuvo hasta tres más o menos en la segunda parte, antes del gol que terminó por descontar y poner el segundo del Barça. El Barcelona pudo haber tenido la pelota quizás en mayores tramos de partido de los que tuvo Girona, pero no sabía qué hacer tanto como cuando Girona tenía la pelota. Para mí sí hay mucha justicia en el resultado, quizás dos de diferencia no tendrían que haber existido, pero sí Girona merecía sacar el triunfo. Le había ganado ya Barcelona al Porto y le había ganado el Atlético de Madrid, dos de los tres exámenes difíciles que tenía Xavi Hernández justamente en el calendario. ¿Qué representa para Xavi y para el Barça, Fer, el haber caído el día de hoy en Montjuic? Bueno, retroceder en la idea, más allá que el resultado es que el de los triunfos que ya mencionabas, el único que ausente es Íñigo Martínez por lesión Christensen y entró para reemplazarla ante el Atlético y luego de eso frente Atlético y Girona ha repetido once contra Porto y contra el Atlético. El Barcelona mostraba rasgos de mejoría y además un sello de identidad que quedaba bien marcado en su juego sobre los costados. Ahora han desaparecido figuras individuales que fueron fundamentales para ver todo ello. Puntualmente Joe Félix, hoy Gundogan juega un partidazo, pero no fue un buen partido de Frenkie de Jong, no ha aparecido Lewandowski, Rafinha estaba impreciso. Todo aquello que funcionó, por lo bien que andaban individualmente varios, ahora desapareció porque estos varios han andado muy bajos de forma. Hasta Ronald Araujo podríamos llegar a decir que le gana Estuani como si estuviese jugando contra un niño de un jardín de infantes en el tercer gol del Girona. Ahora ya era un jugador profesional Estuani cuando en el jardín de infantes se encontraba justamente apenas viviendo sus primeros días un hombre como Araujo. Pero Fer, no es nada en contra del Girona, pero cuando vemos a estos entes atípicos en parte alta de la tabla, llámese Girona, llámese Lester en su momento, llámese hasta Aston Villa o Leverkusen actualmente en otras ligas, la duda es qué tan sostenible es, es una pregunta que puede parecer repetitiva, pero es inclusive hasta natural, qué tan factible es que este Girona, que tiene ocho sin perder, que ha ganado siete de los últimos ocho, se mantenga en esta parte alta de la tabla durante un periodo prolongado. Bueno, vemos las fechas que nos quedan para terminar la liga, son 22 jornadas las que quedan para terminar y Girona ya tiene 22 fechas para divertirse si quiere, porque con la victoria de hoy ya consiguieron su objetivo, la permanencia, 41 puntos, regularmente no descienden equipo con 41 puntos y a partir de ahora se pueden divertir si quieren, el objetivo y este Girona está hecho para eso, para quedarse en primera, sobre todo cuando pierden a piezas fundamentales de la temporada pasada, Tati Castellano, Rorro Riquelme, Oriol Romeu y llegan ahí, Daily Blin, que pensábamos que estaba más cerca del retiro que de irse a hacer pieza fundamental del líder de una liga en Europa, Pablo Casanilla, que ya no lo querían en Inglaterra, Christian Stony, que tiene 37 años, ya nadie lo buscaba, y los ucranianos que tienen arriba, que han llegado en esta temporada, al igual que Sabio, de estos tres nombres, de Dovec y de Sigankov, nadie había escuchado nada hasta que llegaron a Girona, después del partido dice Xavi que el Barcelona está en construcción, yo quisiera saber si Xavi se da cuenta lo mucho que está haciendo Michel para construir a su equipo, que no tenía la mitad de los futbolistas que ahora tiene, es cierto, Girona está viviendo un cuento de hadas hoy día, le queda mucho a esta liga todavía por jugar y no se ha construido para ser campeón, las probabilidades te dicen que no está y no lo va a hacer, pero es que el fútbol cuenta tantas historias lindas que ya uno no sabe qué decir. Esta es lindísima y el milagro navideño parece que ha comenzado antes de tiempo, inclusive para el Gironafer, un gusto como siempre platicar contigo, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias.